Un giro en la temática, les contamos que este viernes se realizó el lanzamiento de la campaña nacional Torta no seas pastel, atina con el autocuidado Está impulsada por la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio y el Ministerio de Salud Esta iniciativa tiene como objetivo tomar conciencia por los derechos sexuales de las mujeres homosexuales Queremos conocer más detalles sobre esta campaña y para ello nos acompaña aquí en CNN Chile La vocera de la agrupación Erika Montesinos, a quien damos la bienvenida Erika, muchas gracias por estar con nosotros Gracias por la invitación Bueno, hablábamos que había un desconocimiento grande respecto a la salud de las mujeres lesbianas Pero quiero que comencemos la conversación con este video que está apoyando esta campaña Vamos a revisar el inicio de este video Hola chicas, soy la Cami Merino ¿Quién se acuerda ese momento en que tienes una amiga, pero tu cuerpo empieza a sentir otras cosas Empieza a sentir amor por ella, pero tú no sabes si le gusta Le digo, no le digo, pero tú sí, va Y con todo el temor del mundo le cuentas Y es en ese momento en el que ella te dice Que sí, que sí le gustas, no estás en la friendzone Hola, soy Diana Flores ¿Te acuerdas cuando le contaste por primera vez a tus amigos? Desde entonces te presentaron como la amiga lesbiana Y ni hablar de los chistes de camiones Comprendieron por qué te referías a tu pareja Y algunos incluso te preguntaron si eras así porque un hombre te había roto el corazón Pero fuiste fuerte y ya no te importa si se ríen de ti porque usas vestido Recuerdas cuando también tuviste que acercarte a tus padres y tener una charla Quizás rieron, lloraron, se enojaron Pero por fin entendieron por qué nunca jugaste con muñeca Pero te hayan apoyado o no Lo importante es que saliste adelante Hasta que conociste a tu mujer ideal Por fin La conquistaste y ahora es un maratón de Orange is the New Black Se emocionan al ver a dos chicas caminando de la mano Y ni hablar de las primeras risas entre tu mamá y ella Amiga, ¿tú creías que lo peor ya había pasado? ¿Pensaste que la tranquilidad había llegado a tu vida? ¿Sabías que en Chile no se venden las barreras de látex? ¿Una barrera de qué? Es un cuadrado de látex que te pones sobre la vulva o lano para prevenir intercambios de fluidos Y lo venden en todo el mundo Hasta en sabores Menta ¿Y cómo esperan que me huyé? He escuchado cosas peores que esto Yo no fui La salud sexual no es solo un derecho de heteros Hay enfermedades A todos nos pasan Todas nos pasan Sobre todo si tienen picazón, molestias o mal olor ¿Qué? Chiquillas, es súper fácil cuidarse Bueno, este es parte de este video con el que ustedes están lanzando esta campaña de autocuidado Y lo conversábamos al principio Hay mucha más conciencia sobre el autocuidado en las relaciones sexuales en materia de homosexualidad De los hombres homosexuales que de las mujeres De las mujeres todavía, tú dirías, Erika, que está recién empezando a reconocerse Las chicas que son lesbianas recién se lo están admitiendo ¿Cómo es la relación esta entre hombres y mujeres en materia de homosexualidad? O sea, bueno, siempre yo creo que las mujeres lésbicas hemos ido un poco más atrás, digamos En cuanto a asumirlo públicamente Eso tiene que ver también con la sexualidad de las mujeres en general, ¿no? Que siempre vivimos nuestra sexualidad de una manera más discreta Y sobre todo en el tema lésbico Entonces, en ese sentido, yo creo que la campaña impulsa un poco también El hecho a poner en el tapete un tema que siempre ha sido invisibilizado Que nunca ha sido hablado Y que lentamente, sobre todo las mujeres más jóvenes Están mucho más desclosetadas, mucho más visibles Y es mucho más fácil hacer este tipo de campaña Y sobre todo ponerle un paralelo también Lo que son las campañas con los compañeros gays Que es con el uso del condón Nosotros también acá decimos que hay uso de condón Que hay que hacerlo de una manera especial Que se llaman barreras de látex Y bueno, todos esos temas donde hay un gran desconocimiento y desinformación No solamente la población, sino que las mismas mujeres lesbianas en este país Hay ignorancia al respecto ¿Qué riesgos sanitarios están asumiendo o están enfrentando las mujeres lesbianas? Bueno, lo que pasa es que frente a esta desinformación Es decir, a nosotros nos enseñan a todas y todos Nos enseñan, cierto, que la sexualidad es heterosexual Entonces, lógicamente no hay nada Obviamente que está en internet toda la información Pero el tema de, por ejemplo Nosotros también tenemos problemas de enfermedades de transmisión sexual Porque se intercambian fluidos Es decir, también podemos tener incluso riesgo de VIH-Sida Hay tres casos en el mundo de mujeres contagiadas por VIH-Sida A lo mejor muchos médicos me decían Ah, pero es que son casos especiales Pero sin embargo fue porque no hubo un cuidado Es decir, hubo intercambio fluido No hubo también que muchas lésbicas también a veces tienen también A lo mejor no se definen como lesbianas o bisexuales Y han tenido relaciones con hombres Entonces, lógicamente que acá las mujeres Como supuestamente no hay penetración Es decir, no hay riesgo Entonces, eso es lo que hay que cambiar Ese conocimiento ¿Y qué apoyo recibieron ustedes por parte de la ministra del CERNAM Y por las autoridades sanitarias precisamente Para enfrentar este tema y realizar esta campaña? Bueno, nosotras específicamente con el Ministerio de Salud A través del programa de la mujer Nos van a apoyar, cierto, en la difusión de esta campaña Nosotros a cerca de 2.000 consultorios Vamos a entregar guías de sugerencia Al personal de salud Para que las mujeres lésbicas cuando ellas vayan Puedan recibir un trato digno Es decir, muchas mujeres lésbicas cuando van Muchas veces no las quieren atender Porque hay desinformación, hay ignorancia y hay prejuicio Entonces a través de esta guía Que el MINSAL nos va a ayudar a distribuir en los consultorios Vamos a tratar de cambiar eso Y bueno, y el CERNAM también obviamente Que nos da el apoyo desde siempre El Servicio Nacional de la Mujer Nos ha apoyado a nosotras como agrupación A incorporar la temática de las mujeres diversas Dentro de las preocupaciones de las mujeres en general Ahora, ¿tú crees que en términos numéricos Hay una mayor población homosexual de hombres que de mujeres? ¿O estamos parejos? ¿La situación es pareja solamente que no son tan visibles? Yo creo que es lo segundo Creo que es difícil hablar de un número En el sentido de que muchas veces Puede haber un número indeterminado de mujeres Que no se atreven a decirlo Que lo viven de una manera oculta Pero sin embargo yo creo que es un gran número De hecho en el último censo Que a pesar de que fue muy cuestionado Se registraron mucho más mujeres parejas De mujeres lésbicas Cuando les preguntaron por su relación de pareja Que hombres ¿Y tú dirías que hay menos discriminación hacia las mujeres que hacia los hombres? No, no diría eso Yo creo que la discriminación es transversal Ahora sí yo creo que acá nosotros tenemos una doble carga Tenemos que vivir esta discriminación como mujeres Pero también tenemos que agregarle el anexo también De tener una orientación sexual diversa Que eso también lo hace complejo ¿Cuáles son, dirías tú, los principales desafíos Que están enfrentando hoy? Más allá del tema del autocuidado De lo que veíamos en salud En materias sociales Con el tema, por ejemplo Del acuerdo de bien común Que se acaba de aprobar Con el tema de la adopción de los hijos ¿Cuáles son los desafíos que tienen por delante? Bueno, nosotras estamos llevando adelante Estamos creando una mesa de trabajo Para presentar un proyecto de filiación Nosotras creemos que las mujeres lesbianas Que quieren tener hijos Que opten por tener hijos Tienen que tener un marco regulado En cuanto a sus hijos Porque muchas están teniendo hijos A través de la inseminación Que ese es un tema que también tenemos que verlo Con el Ministerio de Salud A través de muchas técnicas Pero sin embargo sus hijos no están protegidos Entonces en ese sentido es urgente sacar este proyecto Para nosotras es un gran desafío Y en ese sentido hemos armado esta mesa de trabajo Con la que también vamos a trabajar Con varios diputados y parlamentarios También a ver si es posible Poder presentarlo aparte de los proyectos de ley ¿Cierto? Del matrimonio igualitario O incorporarlo dentro de una ley de adopción Creemos que es sumamente importante Que se saque un poco esta imagen De que tengo que estar casada Para poder, cierto, tener hijos Sino que nosotras también De una manera libre, cierto, voluntaria Podamos optar por tener esos hijos Y querer que el Estado reconozca Cierto, a las dos como madres biológicas de esos hijos Perfecto Erika Montesinos Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros En el día que están lanzando esta campaña De autocuidado, de salud Pero también reconociendo los desafíos Que enfrentan por delante Muchísimas gracias Muchas gracias